Tienes otra de las querendonas por las familias en Puerto Rico y que solamente Magic Autocourt desde Ponce se suelen conseguir en impecables condiciones. Aquí tienes la que tanto te encanta, Toyota Highlander XLE, año 2014, con sistema de navegación, cámara de reversa, con puerta eléctrica, DVD. El DVD nunca se ha utilizado. Observa bien este video y no la pierdas porque esta es la que tú quieres. Y con todos los lujos que a ti te encantan. Observa su pintura metálica en majestuosas condiciones. Observa su frente rediseñado, su foco de niebla. Como te dije, esta unidad es 3 filas de asientos, DVD, cámara de reversa, interioreje en piel, con puerta eléctrica, solamente 15 minis, garantía total de fábrica y adicional la certificación de Magic Autocourt y está en impecables condiciones. Observa su pintura con su brillo, con los flakes, colores perlados que se le ven brutal, spoiler de baúl, wiper. Observa sus focos, su segundo tono mate, sus aros mega elegantes y deportivos a su vez, sus frenos, sus gomas, sus frenos, sus gomas, pides pudrís. Sigue deleitándote con todos los detalles de esta Super Highlander XLE. Año 2014. Observa el área frontal, los discos, las gomas y observa la por debajo. Como tú la buscas y como usted la quiere, observa el sonroof, observa bien el drag color platinum. Y ahora quiero que te deleites con el interior. Observa los paneles, doble tono, cristales eléctricos, seguros eléctricos. Observa bien las pieles, no están resecas, no están maltratadas, no están cuarteadas, ni rasgadas. Observa las alfombras originales, llave inteligente con sus dos beepers. Bueno, uno está hasta con el plástico de nuevo. Automática, puedes guiarla como estándar, es Sportronic, heater y aire acondicionado para los asientos. Observa la butaca del pasajero, los paneles, las alfombras, el dash, sistema de navegación. Y para seguridad tuya, de tu familia y de tus vecinos, cuentas con cámaras de reversa. Aquí tienes homelink para que programes hasta tres beepers para entrar a tu casa o a tu urbanización. Aquí tienes, ¿verdad? Un espejo para que tengas visibilidad de tus niños o de tu familia. Observa el guía, cubierto en piel, controles de radio en el guía, cruz control, bluetooth, llave inteligente. Oiga, esto lo tiene todo, lo que hace falta es que esté en su marquesina y que empiece a ser del deleite suyo y de toda su familia. Observa el área de pasajeros. Esta unidad te trae un net en las dos puertas para mayor privacidad. Oiga, observe esto, los headphones nunca utilizados en sus plásticos originales. El dividir en igual de condiciones, nuevecito, doble unidad de aire. Observa las butacas en piel del área de pasajeros, los paneles. Quiero que veas la tercera fila de asientos en impecables condiciones. El plafón, aquí nunca han fumado, menos han comido dentro de ella, está impecable. Y para mayor comodidad, la compuerta, puedes abrirla con el toco de un botón para fácil acceso al área de carga. Observa el liner plástico que te trae de fábrica. Si cargas carnes, alguna neverita, si hubiera algún líquido con un pañito y ya queda nítida. Y con el toco de un botón, vuelves y cierras el área de carga. Oiga, te quiero recordar que Magic Autocorp cuenta con financiamiento a través de todos los bancos. Que podemos aceptar tu trading con o sin deuda y que trabajamos con todas las compañías de seguros. Oiga, le invito a que haga como cientos de clientes que nos han dado la oportunidad de coordinar una cita. Y han corroborado que para Magic lo más importante es la calidad y de la mano va el trato en excelencia a usted, cliente exigente. Aquí está la que tú quieres, motor 6 cilindros con la fuerza, la economía en combustible que todos buscamos. 15 mil millitas nada más. Con todas las chulerías que a usted y a su familia les encantan. Dime que no está impecable, está Super Highlander XL año 2014. Que solamente se espera en conseguir en óptimas condiciones para ti. Magic Autocorp de Teponce. Y recuerda, solo es Magic. Magic Autocorp de Teponce.